Oye, a propósito del paso del tiempo, también va haciendo sus efectos en nuestro cuerpo y se va sumando lamentablemente a la mala calidad de vida, a la falta de actividad deportiva, lo que significa la mala alimentación y van apareciendo enfermedades que lamentablemente están causando fallecimientos y obviamente complicaciones en muchas personas. Estamos hablando de la hipertensión arterial y también la forma de prevenirla a través del deporte, la actividad física. Está con nosotros Samuel Gutiérrez, quinesiólogo y también Lucas Opaso, también quinesiólogo, para hablarnos sobre esta enfermedad silenciosa que puede ser prevenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos una vez más. Además, Samuel, director de quinesiología de la UDLA, ¿cierto? Lucas Académico de la misma Casa de Estudios. Gracias por estar aquí para hablar de este tema. Pero claro, lo importante primero es hacer la descripción, ¿no? ¿Qué es la hipertensión arterial y por qué aparece en el organismo de un ser humano? A ver, la palabra más sencilla para tratar de graficar lo que es hipertensión arterial es que es un signo vital, ¿sí? Es decir, para conocer el estado de salud de una persona necesitamos saber cómo está la presión arterial. En realidad, desde el punto de vista mecánico, nos informa cómo funciona el corazón, cómo funciona el riñón, cómo funcionan algunas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, es tan importante de que la persona sepa de que hay que tomar la presión arterial de manera rutinaria para saber si es que esta presión arterial está dentro de rangos de normalidad. Si está fuera de los rangos de normalidad, es porque puede manifestarse a través de una enfermedad o alguna alteración de nuestro cuerpo. Ya, y ahí es donde también van apareciendo estos exámenes preventivos. Sabemos que esto está afectando a personas independientes de la edad, incluso de la condición física. O sea, ya no solamente está asociado a personas que a lo mejor tienen una obesidad o tienen... Hay un tema con la alimentación, sino que también vienen temas de fábrica, la herencia. Como dice uno, hay que ir tomando ciertas medidas, sobre todo si es que hay antecedentes. Efectivamente. Bueno, lo que decía Lucas es importante. El control de la presión arterial es algo muy relevante para prevenir o tratar esta enfermedad que es la hipertensión arterial. Y esto se hace a través de un procedimiento con un manguito y un forendoscopio donde presionamos el brazo y medimos esta tensión arterial, ¿ya? Que dentro de los valores normales debería ser 120 con 80 milímetros de mercurio, ¿ya? Si estamos por sobre eso, sobre 130 o sobre 140, ya, permanentemente, ya hablamos de hipertensión arterial. Y efectivamente, los hábitos de vida saludable son importantes para controlar y mantener esta tensión arterial estable, ¿ya? Se habla un poco de que el exceso de sodio o la sal, entre comillas, afectaría. Y como tú dices, genéticamente hay personas que vienen predispuestas a tener esta hipertensión arterial. Ahora, ¿qué hay de la prevención? Y hay el rol también de la kinesiología, la actividad física. ¿Qué tan determinante es que haya actividad física presente en la vida de una persona y que finalmente se desarrolle o no esta enfermedad? Sí, yo creo que hay que tratar de socializar en la población que la hipertensión arterial no es una enfermedad solo del adulto mayor o solo de la persona adulta. Como bien comentábamos, la hipertensión arterial puede manifestarse a lo largo de todo el curso de vida, ¿sí? Y principalmente, mientras antes lo detectemos, va a ser mucho mejor y el tratamiento va a tener una repercusión favorable en el paciente. La kinesiología en sí o el movimiento en particular, nosotros lo tratamos de realizar desde la primera edad y las recomendaciones de actividad física son muy, muy claras en decir que en la población infantil tenemos que cumplir con al menos 60 minutos de actividad física de manera aeróbica, es decir, que el niño se mueva constantemente, ¿ya? Y que obviamente que a medida que avanza o ante la edad, la actividad física también tiene que ir modulándose, ¿sí? Hay que tener una pequeña distinción entre las personas que no tienen hipertensión o no tienen enfermedades como las crónicas que normalmente hablábamos como diabetes, hipertensión, dilipidemia, porque esas personas pueden manejarse y realizar actividad física sin la supervisión clínica, ¿sí? Con exámenes, obviamente, saber que todo esté funcionando bien, pero en las personas que tienen hipertensión es un poquito más complejo. Y agreguemos, además, si el paciente ya tuvo un evento cardiovascular o cerebrovascular, necesita realizar actividad física, igual que en toda la población, pero con una supervisión clínica. Ese es un punto importante. Cuando Lucas habla de un evento cardiovascular, estamos hablando de un infarto al miocardio, un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular, que son las complicaciones o en realidad la hipertensión deriva en este tipo de situaciones y que probablemente generan enfermedad y ciertas condiciones en la calidad de vida de las personas. Sí, de hecho, hace poquito hablábamos también de los accidentes cerebrovasculares y que también le están dando a personas jóvenes. Muchas veces viene asociado a una hipertensión no diagnosticada. Ahí es donde entra también este estudio que hay que ir haciéndose habitualmente. A nosotros nos han visitado funcionarios de la Cruz Roja, por ejemplo, que hacen ciertos operativos también donde se pueden ir tomando la presión. Hoy día venden estos aparatos también en las farmacias. O sea, ¿cómo también lo podemos ir sobrellevando con ya el diagnóstico? Además de lo que significa lo médico, la medicación, el tratamiento también del doctor, en este caso a cargo de aquello, ¿cómo lo podemos ir complementando con la actividad física? O sea, lo primero es, una vez que se ha hecho el diagnóstico, que se puede hacer a través de algunos procedimientos, o sea, un control seriado, por ejemplo, que se toma todos los días la presión arterial, a la misma hora, con el mismo... El holter de presión, ¿qué le llaman? El holter es el que mide 24 horas, pero el control seriado sería todos los días, todos los días, ya. Durante una semana, y ahí vamos a identificar si las presiones están sobre un nivel, podemos decir que eres hipertenso, grado 1, 2 o 3, depende del nivel. Y una vez que tenemos este diagnóstico, ya hay algunas recomendaciones simples. O sea, el médico va a tomar el tratamiento farmacológico, que nosotros propiciamos la actividad física, pero como dice Lucas, nosotros los kinesiólogos trabajamos con personas con situaciones de salud, ya, entonces en este caso, enfermedad, que es diferente a la persona que no tiene hipertensión. Y, por ejemplo, bajar el consumo de sodio es algo súper importante. Lo más importante, es lo más importante. ¿Eliminar o bajar? No, no, reducirlo. En Chile, para que te haga una idea, para manifestar el problema a la magnitud, se recomienda que una persona no consuma más de 6 gramos de sal, Sí, no a la tapita Vic, porque la tapita es mucho menos. Realmente, el concepto de la gente, nosotros preguntamos, y la gente cree que, ah, como la tapita, no. En la tapita Vic, del lápiz Vic, vienen mucho menos gramos que lo que realmente debería consumir una persona normal. Pero el problema es que en Chile consumimos 12 gramos, es decir, el doble de sal que lo recomendable. Porque no es solamente la sal que le echamos extra, sino que también con todo lo que ya viene en la... Alimentos ya vienen con un exceso de sodio. Además, como tú bien dices, hay personas que ni siquiera prueban la comida y le echan sal. Entonces, claro, la idea es que hay una restricción del consumo de sal y alimento alto en sodio. Eso es lo primero. La actividad física tiene el carácter muy parecido al objetivo de los fármacos. Es decir, por ejemplo, el tratamiento, hay una estrategia no solamente chilena, sino a nivel panamericana del control de la presión arterial y está dado por pilares farmacológicos que tienen que evaluarse en el paciente. Nosotros, a través del ejercicio físico, como te decía, en el curso de vida, realizamos actividad física de tipo aeróbica, de tipos de ejercicio isométrico, por ejemplo, un tipo de ejercicio que son relativamente simples y se han visto que pueden llegar a reducir hasta 10 milígramos de mercurio en la presión arterial sistólica, ¿no es cierto?, y 5 a 8 milígramos de mercurio en la diastólica. Es decir, tienen un efecto muy potente. Entonces, por eso es tan importante el tema del exceso de sodio y la actividad física de manera conjunta. Como dice Lucas, ahí lo que se recomienda, por ejemplo, porque hay mezclas de ejercicios, como decía él. Hay ejercicio aeróbico, como trotar, caminar, andar en bicicleta, y ejercicio de fuerza, ¿ya? Y lo que se recomienda, bueno, lo que tiene más evidencia es el ejercicio de fuerza, pero la combinación de ambos es mucho más positivo. Como dice, puede pasar una persona de hipertenso a prehipertenso o de prehipertenso a normotenso. ¿Y por qué el ejercicio de pesa tiene mayor beneficio? Más que de pesa, más que de pesa, hay una corrección. De fuerza, ya. Claro, porque hay que marcar la diferencia cuando nosotros hablamos de personas con hipertensión, ¿sí? Los ejercicios que recomendamos siempre, y de hecho a los mismos estudiantes, nosotros les recomendamos, es que tengan el foco aeróbico. El paciente mueva sus segmentos corporales de manera repetitiva en un tiempo determinado, ¿sí? Pero cuando hablamos de ejercicios de fuerza, tenemos diferentes tipos que pueden ser estáticos, como tú mencionas, las pesas, ¿no es cierto? Movimientos segmentos con pesas. En los pacientes hipertensos no se recomienda realizar, en población adulta, la dividencia muy fuerte, y nos dicen que ejercicios de fuerza por sobre la cabeza generan un aumento de la presión arterial. Entonces no es recomendable, y por eso el quinesiólogo tiene que estar supervisando qué tipo de ejercicio hace. Los ejercicios isométricos, que son ejercicios de fuerza, pero que donde los segmentos no se acortan ni se alargan, es solamente mantención de una postura, ¿sí? Por ejemplo, algo súper simple es que una persona pueda mantenerse sentado, ¿sí? O casi en una posición, y solamente haciendo una contracción de la musculatura de las piernas. Eso ya es fuerza. Eso es ejercicio de fuerza porque estamos manteniendo una postura muy simple y de carácter isométrico. Esos tipos de ejercicios, no solamente en las piernas, sino en los brazos, en la musculatura de la espalda, las planchas, no sé si lo han conocido alguna vez, es que es el mejor ejercicio para pacientes con hipertensión. Mientras el paciente puede ir evolucionando en los tiempos de contracción y aumentando lo que nosotros denominamos progresión y sobrecarga, el paciente va a ir logrando su objetivo terapéutico y llegar a la meta de que tengamos una presión arterial menor a 140 en la sistólica y menor a 90 en la diastólica. Es importante también tener esa noción respecto de que muscular, hacer ejercicios para tener más fuerza o musculatura, no se traduce en lo que habitualmente estamos acostumbrados. Porque también esto permite desmitificar y quitarle el temor quizás a muchas personas que nunca han realizado actividad física, que nunca se han enfrentado a equipos de gimnasio o pesas, que es con lo que ustedes también trabajan, entre otras cosas. Y ahí está la importancia de la guía de un profesional al respecto. Recomendaciones para quien nunca ha hecho deporte, porque también, y aquí desde la vereda de quien no es muy cercana a aquello, de pronto incluso nos asusta cuando escuchamos noticias de que un futbolista profesional, un deportista de alto rendimiento, que nos imaginamos tenía un estilo de vida saludable, que le permitía estar en cancha, se desvanece por un problema al corazón y que finalmente, lamentablemente, muere. Esto pasó hace muy poquito con un deportista uruguayo. Entonces, claro, de pronto uno ve desde afuera este tipo de cosas y dice, pucha, ¿y yo? ¿y yo cómo voy a saber si es que me puede pasar algo así? Sí, si quieres lo que te comento, es un poquito más complejo. Porque van al límite también de esos deportistas. Claro, claro. Es lo mismo que una persona que hace ejercicio regularmente en un gimnasio, con cierta intensidad. En ese caso, la mamá reconoció que tenía una cardiopatía, que se le fue detectada como a los 17 años y que el equipo no hizo nada. Ahora, por eso es importante tener estas conversaciones con ustedes como profesionales de la salud. Yo quería ahí potenciar un tema importante, que es la educación. En este caso, nosotros como ginesiólogos trabajamos con personas que tienen ciertas situaciones de salud o patologías y que nosotros queremos lograr en este caso es poder resolver su situación de salud. En general, las personas que no tienen esta situación de salud trabajan en gimnasio, trabajan con personas que no tienen, o que son profesores de educación física o preparadores físicos que pueden resolver esa necesidad de ejercicio físico. Pero nosotros tenemos que educar a la población y el objetivo es que cuando el médico diagnostica una hipertensión arterial, debería derivar a ejercicio físico con un ginesiólogo, un profesional que esté capacitado para poder llevar a cabo esto. ¿Cuánto es el periodo en el cual ya empiezan a ser efecto estos ejercicios isométricos? ¿Cuántas a la semana? ¿Cuántas horas al día? Sí, sí. Mira, en kinesiología y en la mayoría de las personas que trabajan realizando actividad física, ocupamos una recomendación que se llama FIT. ¿Sí? FIT, no de FIT de hacer ejercicio, ¿no? Sino de que es una sigla que habla de frecuencia, de intensidad, de tiempo y de tipo de ejercicio. Es decir, hay protocolos, diferentes variados protocolos, pero así, respondiendo a tu pregunta, en ejercicios de carácter isométrico, combinados, hablamos de 12 semanas de intervención, tres veces a la semana, al menos 12 minutos al día. Es decir, protocolos que son relativamente cortos y que lo pueden realizar tres veces a la semana. Incluso desde casa, digamos. Justamente, el concepto es tratar de llevar la salud hacia los lugares, ¿no es cierto?, donde viven las personas, pero siempre conociendo el estado de salud previo. No podemos prescribir actividad física o ejercicio físico de manera al azar. No, tenemos que basarnos en eso. Y por eso hay recomendaciones específicas en población, como, por ejemplo, que tiene sobrepeso-obesidad, en personas que tienen diabetes mellitus, en personas que tienen dislipidemia, o en personas que tienen hipertensión. Ahora, eso es lo ideal, entonces, ¿no? Cuando estamos hablando de una persona que quizás en su vida adulta decide comenzar la actividad física, ¿ideal que se haga un chequeo médico previo? Ahora, ¿qué es lo mínimo que debiésemos saber para empezar la actividad física respecto de nuestro organismo? O sea, hay exámenes básicos que uno debería manejar, pero en realidad, para hacer actividad física, el médico te va a tomar algunos exámenes específicos. Lo primero es hacerse algunos exámenes de sangre que el médico los va a recomendar para saber cómo está la glicemia, por ejemplo, porque hay que saber, porque, a ver, adosado a estas enfermedades de hipertensión probablemente hay diabetes, hay epidemia, entonces tenemos que saber cómo está el colesterol, cómo está la glicemia, cómo está la presión arterial, cómo están, el recuento de nuestras células sanguíneas, ese tipo de cosas. Y hay otros exámenes que, para poder hacer ejercicio, podrían ser, por ejemplo, un electrocardiograma para saber si está correctamente la función cardíaca. Y ahí un poco el médico daría el pase para poder hacer actividad física, pero siempre que una persona tenga un diagnóstico médico, debería ser asesorado por un quinesiólogo. Claro, porque además, cuando hablamos de este tipo de enfermedades y si lo sumamos a un sobrepeso o una obesidad, puede que haya otras patologías también, no solamente la hipertensión arterial, y aquí me refiero incluso a temor, por ejemplo, y eso es otro tema, generalmente cuando tenemos una lesión, lo que primero pensamos y desconocemos el tema es no me voy a mover. No hacer actividad física, claro. No voy a mover el brazo que me lesioné para que se recupere. Así es. Y lo que nos dicen los quinesiólogos es todo lo contrario, hay que mover ese brazo para que empiece a recuperarse. Misma situación me imagino con el corazón. Lo mismo. De pronto una persona con presión alta o con hipertensión arterial alta dirá, no, no voy a moverme, no me voy a agitar porque puedo provocarme algún problema, más allá de mi enfermedad. Y lo que ustedes nos plantean es todo lo contrario. Tal cual lo que acabas de decir. En el año 60, en el año 70, los pacientes que tenían un infarto agudo del miocardio, es decir, un infarto, se mantenían en reposo absoluto y no se movía hasta que el médico, el equipo de enfermería daba el alta. Y después sus pacientes se quedaban en su casa sin moverse. Y se dieron cuenta de que eso generaba mayores complicaciones, mayores eventos adversos, mayores hospitalizaciones. Actualmente, no solamente en Concepción, que tenemos un hospital referente en el área cardiovascular, tanto en el Hospital Regional de Concepción como el Hospital La Siguera de Talcagua. Y quiero incluir también al Hospital Víctor Río Ruiz en Los Ángeles, que también es muy referente a nivel nacional. Pero quiero que sepan de que desde inicio, desde que el paciente se hace el tratamiento, ya sea cambio de válvulas, o se coloca un stent, o se hace un bypass coronario, inmediatamente el equipo de gineciología, de enfermería, tienen el concepto de que este paciente hay que sacarlo rápidamente del hospital porque puede generar complicaciones. Eso es lo que nosotros denominamos en el caso de la rehabilitación cardiometabólica como fase 1. Después vienen otras fases, hasta la fase 4, donde nosotros vemos al paciente en APS. Ese paciente, ojalá tenga una continuidad desde que egresa del hospital hasta que lo vemos en APS, para que el paciente mantenga su estado de salud y aprovechando todo lo que el médico hizo desde el punto de vista quirúrgico, para que el paciente mejore su estado de salud. Es increíble como uno va viendo cuando salen, digamos, recién de alguna situación, cómo con cosas tan básicas con el quineiciólogo van avanzando y mejorando su calidad de vida con cosas que uno dice, para uno es tan sencilla, a lo mejor pararse o sentarse, pero para las personas que se van a rehabilitar es tremendamente complicado. Inmediatamente después de la operación hay que parar al usuario, hacerlo caminar, ver cómo está la reacción al sentarse al borde de la cama, cómo está la reacción al estar de pie y probablemente eso ayuda también a que otras personas que necesitan esa cama puedan utilizarla. Profundizando en el tema de la apariencia física, si se quiere, porque muchos dicen, ok, pues yo ando bien, estoy bien en el peso, me alimento bien, como bien, dicen, ¿para qué me voy a hacer los exámenes? Se van a hacer los exámenes y se encuentran con muchas sorpresas. Entre ellos, por supuesto, hablábamos del tema de la herencia, o sea, no está vinculado, y volver a insistir, a la edad, ni a la condición física, ni a la masa muscular, ni al IMC, ni nada que se pueda medir. Es muy probable que si tus familiares son hipertensos, haya una gran probabilidad de que nosotros podamos hacerlo. Entonces, también hay que hacerse exámenes permanentemente, el examen médico preventivo, es importante, para poder tener claridad si yo tengo hipertensión y tratarlo a tiempo. Yo creo que sumando un concepto que tal vez es súper importante también, porque hemos hablado de la causa primaria, ya que en la que la mayoría de la población nosotros observamos, ¿no es cierto?, que es el excesivo consumo de sal, ¿vale?, pero es verdad que en población infantil, ya, y en población adulta joven, ¿no es cierto?, las causas, todavía pensamos en el exceso de sal, pero eventualmente pueden hacer unas causas que son secundarias. Si el paciente tiene antecedentes familiares, como mencionabas tú, de alguna patología, por ejemplo, renal, ¿ya?, una disminución en la arteria renal o alguna alteración, un quiste renal puede llegar a generar hipertensión en edades muy tempranas y eso tiene que ser pesquisado, como digo, en edades muy tempranas para que esto no repercuta en otros órganos como el corazón o el cerebro, ¿sí? Entonces, súper importante el mensaje, controlar, saber cómo está su presión arterial, que es lo más relevante y para saber cómo está la presión arterial no es solamente tener el equipo, el equipo para medición de la presión arterial, saber que ese equipo funciona bien y hay algunos criterios, algo súper simple, porque nosotros vamos a medir la presión arterial, entonces tenemos que saber que ese equipo funcione bien, hay equipos que están certificados, que no es que estemos hablando de equipos costosos, sino que son completamente accesibles y eso es la población. ¿en las farmacias están certificados en su mayoría? Tenemos páginas en la Sociedad Chilena de Nefrología, en la Sociedad Chilena de Cardiología, donde uno puede acceder a qué equipos están certificados, normalmente esos equipos los tenemos en APS, en los hospitales, justamente para saber que lo que estamos registrando es lo correcto, pero para tomar la presión arterial, solamente algunos consejos cortitos, que existe un protocolo más o menos establecido que es recomendado a nivel mundial, que es que la persona esté apoyada en una silla, con los pies apoyados también, espalda apoyada, idealmente haber orinado antes de tomar la presión arterial, que el manguito, que es algo tan simple, sea adecuado al brazo de la persona. No queda ni suelta ni apretada. Que es que no vamos a ocupar un manguito para adultos en población pediátrica, que puede ser una lesera, pero se hace y a veces no hay disponibilidad de manguitos pediátricos, o por otro lado, dado el contexto epidemiológico que tenemos en Chile, manguitos que son población adulta, no alcanzan a cerrar el manguito en una persona que tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, cuando tomemos la presión arterial, sobre todo en los equipos de salud, tenemos que cumplir con esas cosas, que si no, no nos vamos a poder determinar bien ese valor, si es adecuado o no. Dos cosas importantes, preguntar si tomó café, porque altera la presión arterial, si fumó, o alguna bebida energizante, y si hizo ejercicio breve. Sí, bueno. Es importante, porque también el ejercicio aumenta la presión arterial, pero a la larga el beneficio tiene que ver con la generación de algunas sustancias como oxido nítico, que son vaso hilatador y que relajan el tono de esta arteria. Bueno, y tú acabas de nombrar además otros factores de riesgo también con respecto a la hipertensión, ¿no? Estamos hablando de el tabaquismo, el consumo también de alimentos ultraprocesados, ¿no? Las grasas saturadas que también aportan ahí a que vayamos generando este tipo de enfermedades. ¿Qué otros hábitos, en el fondo, tenemos que ir incorporando para poder quizás incluso hacer retroceder una enfermedad que yo creo que ahí está lo fundamental. De pronto hay muchas personas que se quedan con el diagnóstico como una sentencia de aquí hasta que me muera. Pero si logramos hacer los cambios necesarios, tú nos decías, podemos hacer retroceder una hipertensión a pre-hipertensión y de una pre-hipertensión a una persona normotensa. O sea, sin problemáticas al respecto. lo primero es tratar de bajar la sal del ejercicio y si es fumador, dejar el cigarrillo. De hecho, el cigarrillo, hay estudios que hablan de que si yo dejo de fumar en dos a cuatro semanas de abstinencia del tabaco y de la nicotina y todo este problema, la presión arterial podría disminuir 8 milímetros o hasta 10 milímetros de mercurio. O sea, ¿con cuatro semanas sin fumar? Tal cual como... No me pasté. Como, claro, como en este caso lo haría el ejercicio o como lo haría con un medicamento. Hay que dar un posicionamiento relevante a las medidas no farmacológicas. El pilar basal de cualquier estrategia de prevención primaria o secundaria, es decir, una persona que ha tenido un evento, hablamos de prevención secundaria, o prevención primaria cuando los pacientes no han tenido un evento cardiovascular, la línea de base son las estrategias no farmacológicas y las que hemos estado hablando. Mejorar la dieta o eventualmente los alimentos ultraprocesados, los que tengan muchos ingredientes, claramente que no nos va a ayudar mucho. ¿Las energéticas? Claramente también... Tienen caseína, tienen taurina, son estimulantes del sistema nervioso, entonces... A eliminarla. Hay que tratar de eliminarla. Yo en ese sentido, disculpa, a lo largo de toda la vida de mi desarrollo profesional, he tratado de abrirme un poquito más y me he dado cuenta en el tiempo de que la restricción absoluta, la verdad es que esto no es solamente en Chile, en el mundo, Chile es el segundo país con mayor sobrepeso de obesidad del mundo, después de México y junto con Estados Unidos se pelean ahí los primeros tres lugares, pero la verdad es que las medidas restrictivas absolutas no han sido tan efectivas como nos gustaría que fueran. Entonces, hay que tratar de educar a la población, como dice Samuel, que la persona se empodere respecto a su propia enfermedad y a través de esta educación ellos decían, mire, si en realidad estoy compartido en el 18, la verdad es que me voy a moderar, pero voy a realizar actividad física, voy a reducir el exceso de sal, voy a tratar de tomar en vez de bebida voy a tomar agua, o si quiero tomar bebida, en el caso de los diabéticos voy a tomar bebida sin azúcar, porque creo que el concepto es que los pacientes tengan herramientas para tomar decisiones. Entonces, esa tal vez sería una recomendación con el fin de empoderar a los pacientes. Y además sumar la actividad física en todo orden de cosas y aquí no solamente las recomendaciones para aquellas personas que tienen hipertensión, sino que también las personas sanas o que no tienen alguna patología crónica, tenemos que invertir ahora para tener una buena vejez además, es súper importante eso, necesitamos muscular también para no perder todos nuestros pobres musculitos ahí a partir de los 40 años, por eso agradecemos estas conversaciones que nos permiten eso, aprender y educar. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos profes, tuvimos hoy día. Exactamente, 10 con 24 y muchas personas que se están preguntando